En la historia han existido alquimistas y magos que han sido un enigma. Pertenecientes a órdenes secretas han traspasado su conocimiento a través de los siglos, provocando una enorme influencia invisible en el arte y en cómo se entienden y hacen las cosas. Número 5. Paracelso, nacido en 1493. Escribió un libro sobre cirugía en el año 1526, algo que definitivamente lo puso en la palestra con la escasa información que existía al respecto. Imagínate, un libro sobre cirugía en el año 1500. Todo un logro. Renegaba de la medicina clásica, llegando incluso a quemar los textos de Galeno, Avicena, entre otros médicos famosos. Llegó a tener numerosos problemas con sus pares médicos, por lo que tuvo que dejar la ciudad de Basilea, en la cual estuvo viviendo un tiempo. Luchó contra la idea de la panacea. Pensaba que para cada enfermedad debía haber un remedio, más que un remedio universal que lo pudiera curar todo. Por ejemplo, combatió la idea de que las enfermedades, casi todas, se solucionaban en esa época con sangrías. Esto es provocar derrames de sangre, lo que le valió grandes enemigos. Claro, imagínate, el grupo de médicos que cuando veía un problema, ¿qué hacía? Practicaba una sangría, como que no sabían hacer otra cosa. Mientras que para Celso era de la idea de utilizar minerales, plantas, y que cada enfermedad tenía su particularidad. Había que estudiar, había que investigar, no llegar y aplicar sangrías. Descubrió, por ejemplo, que ciertos venenos dados en pequeñísimas cantidades, podían efectivamente curar, la cual fue una de las ideas básicas y fundamentales, siglos después, para que Samuel Hahnemann hiciera la homeopatía. Número 4. Eliphas Levi. Nació el 19 de octubre, en el año 1810. Nació con el nombre de Alfonso Luis Constant. Su libro más conocido es el llamado Dogma y Ritual de la Alta Magia, que escribió en el año 1854, que es precisamente el año en que adota el seudónimo de Eliphas Levi-Samet. Levi es un juego de palabras. Si lo pronuncias varias veces, vas a llegar a decir evil, que significa malo. Un día, una misteriosa mujer se le acercó para conjurar el espíritu de Apolonio de Tiana. Estuvo de acuerdo. ¿A quién era Apolonio de Tania? Era un griego, más o menos contemporáneo, de más o menos el año 50, después de Cristo. Eliphas Levi estuvo de acuerdo con invocar a Apolonio de Tiana, ya que él pensaba que los espíritus permanecen en forma de energía en el mundo astral, y se puede realizar contacto con ellos realizando ciertos rituales, a pesar de que, a simple vista, no se pueden ver ni sentir. Después de una preparación de varios días, la cual le incluyó una dieta vegetariana, se logró la invocación. Luego de esto, Eliphas Levi cayó totalmente inconsciente. Eliphas Levi murió en el año 1875, mismo año en que nació Alistair Crowley, quien después diría que es la reencarnación legítima de Eliphas Levi. Número 3. Robert Fluth, nacido en el año 1574, en Londres, el 17 de enero. También se llamaba Robertus de Fluctibus. Publicó un libro entre los años 1617 y 1621, llamado Ultruiski Cosmi, quien fue dividido en dos partes, con 60 dibujos bastante intrincados. Escribió también varias enciclopedias, donde trataba un cúmulo de diferentes temas, como la astrología, la cábala, la alquimia, la relación de Dios con la naturaleza. Pero también escribió sobre otras cosas más prácticas, como mecánica, hidrología, maniobras militares, teoría musical, instrumentos, geometría, óptica, cómo dibujar, y sobre química y física. Uno de sus libros más famosos es La historia de los dos mundos. Escribió entre 1617 a 1621, compuesto de cinco libros en total. Discute lo que son para él los dos mundos, es decir, el microcosmos de la vida humana y el macrocosmos del universo, incluyendo el mundo espiritual. Hacía una semejanza entre el microcosmos y el macrocosmos, donde llegó una explicación correcta acerca de cómo funcionaba el sistema circulatorio humano, siendo el primero en describirlo realmente. Él decía que el corazón se correspondía con el sol y la sangre equivalía a los demás planetas que circulaban alrededor del corazón, es decir, del sol. Desarrolló una máquina de movimiento perpetuo, un sistema de memorización y además de un método de sanación a distancia. Número 2. Alistair Crowley. Este fue un mago muy importante del siglo pasado. Inició a muchas personas. Heredó una gran fortuna, la cual la dedicó completamente a dedicarse al estudio de la magia. Un amigo, ligado a estos conocimientos, en un viaje que hizo a Inglaterra, compró uno de sus libros en una tienda, que vendían libros muy antiguos. Se lo llevó al hotel y cuando lo abrió, en el hotel se desarrolló un incendio. Incendio. Luego, otro día, intentó abrirlo y ocurrió otro accidente. Él se lo llevó a su ciudad de vuelta del viaje y no lo ha vuelto a abrir. De eso ya han pasado muchas décadas. Son las cosas raras que a veces le pasan a los objetos que rodean a estas personas mágicas. Número 1. John Dee. Nació el 13 de julio de 1527. Poseía una vasta biblioteca, sobre 4.000 libros. Había estudiado sobre alquimia, astrología, criptografía, cábala, cartografía, matemática. era el consejero de la reina Isabel I. Habiendo leído una cantidad importante de libros, quería saber más, por lo que comenzó su investigación sobre métodos sobrenaturales y de adivinación para poder obtener más conocimiento. Conoció un medium llamado Edward Kelly. Posteriormente, le sería dictado a través de uno de los espíritus un lenguaje llamado Enochiano, que consta de 21 letras. Es un lenguaje completo. Se lo habría dado un ángel llamado Uriel. Una de las cosas que utilizaba para hacer sus adivinaciones era un espejo de obsidiana negra azteca, proveniente de México. Una vez, cuando se encontraba en Cambridge, soltó uno de esos robots, porque hacía robots, con forma de escalabajo en una representación teatral. Obviamente que la gente corrió despavorida, siendo asustada por este objeto, único en su tipo, lo cual le valió la expulsión de Cambridge por brujería. Luego fue detenido por conspiración contra la reina María Tudor, pero afortunadamente la reina Isabel primero lo sacó de la cárcel. John Dee había estado trabajando siete años en un libro llamado La Mónada Hieroglífica, pero luego de leer la esteganografía de Tritemo solo le tomó 12 días terminarlo. El zar de Rusia lo invitó a Moscú como consejero científico, recibiendo lo que serían 400 mil dólares anuales y viviendo en una mansión señorial. Pero Dee se negó. Se cuenta y algunos piensan que debido a sus enormes conocimientos, de entre los cuales se destacó la criptografía, que fue una especie de espía para la reina Isabel y que en realidad todo lo que hizo fue como para tapar su calidad de espía. Pero en realidad fue tantas las cosas que leyó y los libros que escribió que fueron más de mil que puede haber sido una de las facetas entre los tantos conocimientos y actividades que realizaba. Recuerda suscribirte para ver más de estos videos extraños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!